A la hora de elegir locazo, siempre nos guiamos por las tendencias que no dejamos de ver en Instagram y en TikTok. Solemos apostar por lo que realmente nos gusta sea cual sea nuestro tipo de cuerpo. Ahora bien, es cierto que, función de lo que busquemos potenciar, elegimos una prenda u otra, porque todas sabemos que los estampados, los cortes y los colores hacen verdadera magia en nuestros looks. Por ejemplo, el otro día fichamos en Stradivarius el conjunto ideal para las que quieren mercar curvas. El descubrimiento de hoy ha sido gracias a, que tiene el vestido cutout que amarás si eres bajita. Lo que más nos flipa de esta marca, además de los precios, es que la sección de vestidos nunca decepciona. Hace poco dimos con un modelo bojo que va genial con botas cowboy, y hoy hemos encontrado este diseño que cuenta con un corte estratégico para favorecer el famoso efecto piernas infinitas que tanto buscamos en nuestros estilismos. Estos pantalones de Stradivarius también son perfectos para alargar unos centímetros. Comprar Se trata de este vestido mini de manga larga y cuello redondo con el detalle, ya viral, de la arandela forrada en el centro de la cintura con aberturas laterales, un recurso que es clave para dar longitud a las piernas. ¿Lo has probado? El modelo está disponible tanto en negro como en morado, y nos flipa para llevar con unas botas altas y un abrigo largo ahora en invierno, ya sea para una tarde con amigas como para salir de fiesta o una cita especial. Lo puedes conseguir en por 17 euros con 99. VIA COSMOPOLITANES VIA COSMOPOLITANES VIA COSMOPOLITANES VIA COSMOPOLITANES VIA COSMOPOLITANES VIA COSMOPOLITANES Gracias.